El Rey y la Granja. En busca de la cena navideña. ¿Por qué alrededor del mundo, en varias ocasiones o casi siempre se come pavo, panetón y chocolate para Navidad? ¿Por qué en tus primeros años de la infancia y de adolescencia disfrutaste de esta cena? ¿Por qué algunas personas también comen lechón para Navidad? ¿Por qué esta cena es la más simbólica en esta festividad? Si cuando fuiste pequeño, adolescente, y aún de grande o quizás alguna vez te hicieron tus hijos, tus amigos, tus hermanos tal vez podrían ser hasta tus nietos, quizás en alguna época de tu vida o en la actualidad. Te hiciste esta pregunta y no encontraste una respuesta lógica, una respuesta pintoresca, una respuesta algo graciosa o inteligente. Pues déjame decirte, que con esta gran historia hoy es el día en que por fin encontrarás la respuesta sobre la cena de Navidad. Antes de empezar a contarles esta hermosa historia, les informaré que este cuento es apto para todas las edades. Desde los tres años en adelante, este cuento consta de 11 lindos capítulos que te harán gozar, reír, y volar la imaginación desde principio a fin. Realizado y diseñado por Alex Noblecilla Laguna. Perú, 2014. 14. Dedicatoria. Dedicado a Dios Padre por haberme permitido realizar esta historia con las palabras y las imágenes que deseaba plasmar en este lindo cuento, también va dedicado a todas las personas que les gusta soñar, imaginar, jugar y querer contar sus propias historias. Capítulo 1. El sueño. Érase una vez por el siglo XVI en algún lugar de las costas de Europa, en un pequeño reino se encontraba un gran y hermoso castillo, dentro de éste se encontraba un joven rey, muy bondadoso, muy risueño, amado por su pueblo y algo despistado cuyo nombre es Felipe. Al lado de él está su bella y joven esposa, cuyo nombre es la reina Victoria. Narración. El reino se encuentra cerca al mar y está arriba de grandes montañas, el castillo es muy grande con hermosas praderas y dentro de él se encuentran varias granjas y establos, bellos jardines de flores al igual que fuera del castillo y muchas piletas de agua, las personas son muy educadas, amables y compartidas. Dentro del castillo una hermosa joven se acerca hacia un joven que se encuentra apoyado en una ventana, viendo desde lo alto el inmenso bosque que está a lo lejos. Reina Victoria. ¿En qué piensas mi rey? Rey Felipe. Trato de pensar en cómo dejar marcado mi nombre en la historia de mi querido pueblo, amada reina. Reina Victoria. Pero si ya lo dejaste mi rey. Rey Felipe. Lo sé, pero quiero dejar marcado mi nombre no sólo para mi reino, más bien quiero dejarlo para todo el mundo. Narración. Una persona se acerca hacia una puerta y la empieza a tocar, se escucha el sonido de una persona tocando la puerta del cuarto real. Reina Victoria. ¿Para todo el mundo? Hablas de algo demasiado grande. Rey Felipe. Adelante. Narración. Un joven aparentemente de la misma edad de los reyes entra a la habitación real con una mirada algo fría, se queda observando a los reyes. Señor. Buenos días sus altezas, ¿para qué ha llamado a este humilde servidor, los reyes del castillo Grimaldi? Reina Victoria. Buenos días señor concejal. Rey Felipe. Buenos días concejal, te mande a llamar porque quiero que también escuches esto. Concejal. Su majestad, déjeme decirle que si es por el jarrón que se rompió el día de ayer le informo que no fui yo. Fue mi compañero, el concejal Tomás. Rey Felipe. ¿Qué dices? No te llame para eso. Reina Victoria. Tranquilícese concejal, eso es algo material, ahora dime esposo mío, ¿cómo es que quiere hacer eso? Rey Felipe. Ese no es el jarrón que me regaló la abuela. Concejal. Ujum. ¿Está bien entonces para qué fui llamado? Rey Felipe. Ujum. Bueno no importa, aunque ahora tienes el título de concejal, siempre fuiste y aún eres mi mejor amigo Marcos, es por esa razón que te mande a llamar a ti solamente. Concejal Marcos. Lo mismo pienso Rey Felipe, es una bendición que nuestra relación no haya cambiado con el transcurso de los años por la diferencia de cargos que tenemos. Rey Felipe. Así que después de pensar por tantos meses por fin se me ocurrió una grandísima idea. Reina Victoria. Se te nota muy emocionado mi amor, pero ¿cuál es esa gran idea mi rey? Rey Felipe. Mi amada reina, dentro de casi seis meses se volverán a celebrar las fiestas navideñas y para eso quiero hacer una nueva tradición. Reina Victoria. Una tradición dices. Pero si ya tenemos una. Rey Felipe. Así es, quiero que ese sea mi legado para todas las generaciones, y quiero que perdure por muchos años, ¿qué digo? Por muchísimos siglos. Concejal Marcos. Pero para esas fiestas aún falta más de medio año. Narración. El rey empieza a caminar, abre la puerta de la habitación, encontrándose con seis concejales más que están esperando atrás de la puerta y empieza a caminar saliendo del cuarto. Concejales. Buen día sus altezas. Concejal Marcos. Cuando no, los chismosos. Narración. Los reyes los saludan con un gesto de cabeza. Concejal Tomás. ¿Qué hace el concejal Marcos a solas con los reyes? Concejal. Seguro le estarán llamando la atención por haber roto el jarrón. Concejal 1. No lo creo, no tiene el rostro de estar asustado o de haber estado llorando. Concejal Marcos. Aunque no comprendo muy bien, me permitiría decir, ¿cuál es ese legado del que tanto se refiere Su Alteza? Rey Felipe. Aún no lo sé exactamente, pero tiene que ver algo con el niño Jesús, Papá Noel y esas cosas. Reina Victoria. Mi amor, tienes en tu cabeza una gran idea pero aún no la tienes exactamente planteada. Narración. Los demás concejales los empiezan a seguir encontrándose con los soldados, por lo cual ellos hacen una reverencia a los reyes. Rey Felipe. Eje, es que esa es mi idea en sí, el problemita está en que aún no la pulo bien jejejejeje. Concejal 2. No puedo escuchar bien, ¿sabes de lo que están hablando Concejal Miguel? Concejal Miguel. Yo tampoco escucho bien, pero el concejal Tomás seguro habrá escuchado. Reina Victoria. Ay amor, ¿quién te entiende? Concejal Miguel. Al parecer Su Majestad no está muy bien informado sobre la Navidad. Concejal Marcos. ¿Cómo te atreves a decir eso insolente? Concejal Tomás. Permítame meterme en lo que no me incumbe Su Majestad. Rey Felipe. Sí, dígame Concejal Miguel. Concejal Miguel. Deseo informarle que la Navidad representa el nacimiento del niño Jesús hijo del Omnipotente ya hace más de 1500 años y Papá Noel, San Nicolás, o Santa Claus como se le llama en otros reinos siendo la misma persona, quien representa a un hombre bondadoso que una vez al año deja regalos a todas las personas que se han portado muy bien durante ese año. Rey Felipe. Eso lo sé muy bien, también sé que se creó en Alejandría alrededor del año 200 después de Cristo. Concejal Miguel. Lo que dice Su Alteza es verdad. Rey Felipe. Es por esa razón, si los juntamos ya estaría reunido el aspecto espiritual y lo material, por lo que tan solo faltaría el aspecto saludable y para lograr eso no hay mejor manera que una exquisita cena navideña. Reina y Concejales. Una cena. Narración. Todos se empiezan a mirar las caras, mientras el rey está sonriente con los ojos cerrados. Rey Felipe. Así es. No hay mejor manera que acostarse con la barriga llena, jajajajaja. Una grandiosa y exquisita cena, ese será mi gran legado. Reina Victoria. Ese será un legado muy exquisito amor. Rey Felipe. ¿Verdad que sí? Y para eso haré un viaje por todo el mundo. Reina y todos los concejales. Por todo el mundo. Rey Felipe. Un viaje por todo este inmenso planeta buscando la mejor cena del mundo. Concejal Miguel. ¿Me pareció escuchar comida? Rey Felipe. La comida que sea la más rica para mí, será la cena que se preparará en Navidad a partir de este año y todos los años consecutivos. Concejal Marcos. ¿Usted está loco? Rey Felipe. ¿Yo loco? ¿Por qué? Concejal Marcos. Pero si nadie sabe qué tan grande es este planeta. Reina Victoria. Un viaje alrededor del mundo sería algo muy peligroso mi rey. Concejal Marcos. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice su Alteza mi rey. Rey Felipe. Lo que dicen es verdad, nadie sabe qué tantos peligros nos puedan acechar. Concejal Marcos. Este mundo es muy grande y desconocido y a su majestad le puede pasar algo muy peligroso. Rey Felipe. Uy. Capaz que nos encontramos ratas gigantes, con hechiceros muy poderosos. Concejal Marcos. ¡Ay Jesús! Jesús Jesús Jesús, ni Dios quiera. Reina Victoria. ¡Ay no! ¡Qué miedo! Rey Felipe. Con dragones que echan fuego de su boca, con fantasmas, con muertos vivientes, con plantas carnívoras. ¿Qué nos querrán comer? ¡Aaah! Reina y concejales asustados. ¡Aaah! Rey Felipe. ¡Ja ja ja! ¡Los asuste! Reina Victoria. Mi amor, ¿cómo se te ocurre hacer bromas con algo tan serio? Concejal Tomás. Suena peligroso, podrían morir en el viaje. Rey Felipe. Lo que dice el concejal Miguel y ustedes es verdad, se ve peligroso para ir solo. Concejal Marcos. ¡Qué bueno que mi rey está entrando en razón! Rey Felipe. Y por eso iré con mis mejores escoltas y dos personas más. Concejal Tomás. Pero eso sería mucha gente y podría llamar la atención. Narración. El concejal Marcos voltea hacia sus compañeros. Concejal Marcos. ¿A ti quién te dio vela en este entierro? Rey Felipe. Lo sé, por eso tan solo iremos unas seis a diez personas, y pasaremos desapercibidos. Reina Victoria. Parece que, estás muy decidido con todo esto Felipe. Rey Felipe. Así es amor, es algo que debo hacer, y lo haré. Reina Victoria. En ese caso me parece una grandísima idea mi amor, tienes todo mi apoyo. Concejal Marcos. Mi reina, usted también. Rey Felipe. Por eso te amo tanto mi vida, siempre me apoyas. Concejal Marcos. ¿Una sola cena para todas las navidades? Eso sería algo extremo. Rey Felipe. No seas aguafiestas pues concejal, con el tiempo quizás podrán ser dos o tres, pero hasta mis tres generaciones será solo una, y lo digo yo el rey de, monarco. Narración. El rey se asoma a una ventana mirando todo el paisaje a su alrededor y después hacia sus granjas. Mientras tanto dentro de la granja se pueden ver varios animales que están sueltos, se observan varios cerdos, pavos, gallinas, pollos y patos reunidos. Todos se encuentran dando ánimos, se puede ver como una pelota de trapo estirada al aire, y detrás de ella vienen corriendo unos pavos, las gallinas están jugando partido contra los pavos. Gallina. Vamos amigos, no se detengan. Esta vez si les podremos ganar. Narración. Las gallinas son rápidas y juegan mejor al fútbol que los pavos, pero estos por ser más fuertes las paran haciendo caer. Pavo. Vamos muchachos. Enseñen cómo se juega en realidad. Narración. Un pavo empuja fuertemente y hace caer a una gallina cerca de su área lesionándola, se acerca el árbitro que es un mono y aplica la sanción. Mono. Pavón acaba de cometer una falta grave, esto se castiga con penalti. Pavo pavón. Vamos señor juez, sólo le quise enseñar cómo se juega el fútbol. Otro mono. Habrá un cambio de jugador. Narración. Un gallo grande se abre paso entre las gallinas y entra a la cancha de fútbol mientras sale la gallina herida. Jefe pavo. Uh. ¿Quién es ese sujeto? Pavo pequeño. Él, es el nuevo líder del gallinero señor cristal. Jefe pavo cristal. ¿Por qué es que nadie me habló de él? Pavo pequeño. Eso es porque recién lleva dos noches en el reino. Pavo hembra. ¿Cómo es posible que alguien que recién lleva dos noches pueda convertirse en un líder tan rápido? Gallina capitán. Ese es nuestra carta de la victoria. Pavo viejo. ¿Qué se puede decir de ellos? Siempre han sido cobardes. Después de todo son gallinas. Pavo cristal. Paven, si ese gallo anota ese balón mi reinado tendrá que narración. El gallo empieza a correr para patear la pelota, pero en ese momento aparece otro mono dando una señal. Mono. Se acercan los humanos. Narración. Todos los animales observan y escuchan al mono. El gallo patea el balón pero todos corren a sus jaulas mientras el balón entra al arco. Gallo. Anotación. Les ganamos. Por fin acabamos con. ¿Qué? Oh no, qué suertudos. Pavo arquero. Espero que me disculpe señor cristal. Pavo cristal. Jun, qué suerte la nuestra. Por culpa de ese gallo nos podrían haber ganado. Narración. Todos los animales van a sus jaulas mientras que al granero se dirige el rey junto con dos personas más, pero en ese momento uno se va a otro lugar de la granja. Cuidador. Los animales están muy bien cuidados como siempre su alteza y sobre todo sus queridas aves. Rey. Eso lo sé muy bien, Isaac. Por eso te los encargo a ojos cerrados, porque sé que amas a los animales como a ti mismo. Isaac. Muchas gracias por sus palabras su majestad. Narración. El rey entra solo al granero, observa a todos los animales y en el medio observa una pelota de trapo y se va a cogerla. Rey Felipe. Una pelota hecha de calcetines. Guácalas. Esto duele peor que mis gases. Pato. Qué suerte tienen esos pavos abusivos, ahora seguirán dominando los alimentos por seis meses más. Otro pato. Como siempre, es gracias al rey, parece que es su ángel de la guarda. Pato viejo. Debe de haber alguna manera de poder quitarles ese control. Una pata. ¿Pero cómo? Esto ha sido así por siempre, no ven que son los preferidos del rey. Narración. El rey observa todo el granero y camina viendo a todos los animales hasta que se acerca hacia los pavos. Rey Felipe. Nunca me canso de verte ese sombrerito, que te hizo mi esposa, y esos adornos, te quedan muy bien. Narración. El rey Felipe coge el sombrero y las plumas de cristal. Rey Felipe. Mis queridas aves, vengo a despedirme de ustedes por un tiempo, el día de hoy haré un gran viaje en busca de una tradición navideña, ese será uno de mis más grandes recuerdos que pueda dejar a mi pueblo y al mundo, y ustedes estarán ahí para presenciar mi gran logro. Jefe gallo Alejandro. Él es la razón por qué esas aves se sienten y son tan poderosas. Rey Felipe. Las quiero mucho, mi queridas aves, cuídense, pórtense muy bien y no me vayan a ser destrozos porque si no, los comeré, jajajaja, mentiras, eso nunca lo podría ser. Narración. Desde lo alto dos monos están viendo al rey como mira sus pavos y acaricia algunos, a lo que se les acerca otro mono y el rey se levanta yéndose del granero. Mono 1. ¿Escucharon lo que dijo el rey? Mono alto. Sí, dijo que se iba de viaje por algún tiempo, parece que es hasta la temporada de invierno. Mono 1. Esa es la temporada de fiestas, ¿qué más dijo? Mono alto. Solo eso pude escuchar, César. Mono César. Entonces no escucharon lo más importante. Monos. Lo más importante. Mono César. Dijo que se van en busca de una cena especial para Navidad. Alianza. Mono Alianza. Y que con eso, César. César. Ay Dios. ¿Por qué me habrá tocado unos compañeros tan mensos? Mono pequeño. ¿Y a nosotros por qué nos ha tocado un compañero tan listo? Hebe. Mono César. Les explico, la cena se hace de alimentos y para que pueda ser más deliciosa para los humanos se les echa carne de res, de pollo, pescado o de cualquier otro grande animal. Mono Alianza. Si sabemos eso, César, y qué bueno que no echan carne de mono. Mono César. Entonces, Alianza, Monín, ¿piensan lo mismo que yo? Mono Monín. ¿Sí? ¿Tú crees que sería rico comer plátanos junto con maíz? Porque dolerían mucho los dientes, fuera que te hace ir al baño a cada rato. Narración. Los otros monos se tocan la frente mirando hacia el techo. Mono César. No animal. A lo que me refiero es que podemos hacer que todos los años acaben con nuestros enemigos sin que nosotros movamos ni una sola mano o pezuña. Mono Alianza. Eso sería genial. ¿Y de quién estaríamos hablando? Narración. Felipe se dirige hacia donde está Isaac. Rey Felipe. Ya termine, podemos irnos. Narración. Los monos miran a todo el granero y fuera de él. Mono César. Desde que llegamos a este lugar, prácticamente todos fueron muy abusivos con nosotros. Desde los más pequeños por ser varios, hasta los más grandes por ser fuertes, y por la única razón de no pertenecer a sus especies y a este hábitat, pero ahora tan solo es cuestión de tiempo y de saber escoger a los más indicados. Mono Alianza. Escoger a los indicados. Narración. Al otro día en la mañana el rey junto con otras personas se encuentra en la puerta de entrada del castillo despidiéndose de sus parejas y amistades a la vez, que son despedidos por los más allegados a ellos. Rey Felipe. Ya es hora de partir mi reina, en prácticamente seis meses estaremos de regreso junto con mi legado. Reina Victoria. Que te vaya muy bien en tu travesía mi amor, estaremos orando para que les vaya todo muy bonito y no se caigan en el fin del mundo. Rey Felipe. Gracias Victoria, siempre estaré pensando en ti, te traeré recuerdos muy bonitos y quizás joyas muy preciosas. Reina Victoria. Lo material no es tan importante mi cielo, solo me interesa que regreses sano y salvo. Concejal Marcos. Malditos concejales traidores, ¿por qué tuvieron que escogerme para este viaje? Se supone que íbamos a enviar al concejal Pedro, todos son unos traidores. Concejal Tomás. Sabes muy bien que el rey de todas formas te iba a escoger. Concejal Aurelio. Después de todo él es tu mejor amigo. Concejal Pedro. Además porque es un viaje muy peligroso en el cual puedes morir en cualquier parte del mundo. Concejal Marcos. Aurelio, se ve que disfrutarán esto ¿verdad? Concejal Aurelio. Como no tienes idea concejal Marcos. Narración. Todos los concejales se ríen. Isaac junto con otro ayudante traen los caballos. Reina Victoria. Buena suerte amor, a. Narración. El rey y los demás suben a sus caballos y empiezan a cabalgar despacio. Reina Victoria. No te olvides de cambiarte los interiores amor. Porque siempre se te olvidan. Rey Felipe. Ay. No tenías que haberlo gritado. Narración. Todos se empiezan a reír mientras el rey se avergüenza. Concejal Marcos. Ja ja ja, hay cosas que nunca cambian. Reina Victoria. Recuerda amor que le jare unos cambios al castillo. Ya que hace tiempo que necesita una buena remodelación. Rey Felipe. Está bien. Solo espero que no lo conviertas en una casa de mulecas. De lo contrario nos podría traer problemas en el futuro. Reina Victoria. Un, ni te imaginas lo que verás amor. Narración. Todos se ríen mientras se van cabalgando perdiéndose sus imágenes en el bosque. Gracias. Gracias.